las novedades no se han hecho esperar y es que octubre de este año está tan movido como en el 2019 pero ahí estuvo en medio de toda esta lluvia guillermo laso tratando de demostrar que tiene cae y como hay tanto de qué hablar iremos directo al grano en esta ocasión en la billetera de bn te trae qué mismo pasa con el banco del pichincha y como el invierno está presente en nuestro vídeo este capítulo lo vamos a grabar en interiores empecemos con lo noticioso que ha pasado con el banco del pichincha todo empezó mientras estuvimos de feriado por la independencia de guayaquil y es que los servicios del banco de pichincha técnicamente no servían y según un comunicado del propio banco dijo que se debía a un incidente de ciberseguridad y siempre que dicen eso no hay nada bueno detrás el banco del pichincha ha asegurado que no pararon sus operaciones en el sistema bancario a pesar de los inconvenientes presentados ya que los cajeros y las ventanillas se lograron rehabilitar aunque igual se siguieron presentando quejas por parte de los clientes ante algunos servicios y es que fue hasta la noche del martes de 12 de octubre que se había logrado sanear la mayoría de los inconvenientes pero los canales de eléctricos aún presentaban problemas a la final fue hasta el 12 de octubre cuando se supone que se podía operar con normalidad lo cual no sucede en las 72 horas que duró todo esto se presentaron inconvenientes como no poder ingresar a la banca electrónica mi vecino técnicamente no funcionaba no se podía utilizar el aplicativo de una y es que hacer transferencias pagar la tarjeta de crédito o los servicios era imposible en ciertos casos incluso se convirtieron en cobros indebidos como datos según el banco central del ecuador las transacciones que se realizan por medios electrónicos se cuadriplicaron en estos 10 años así que te puedes imaginar cuál fue el impacto de la inestabilidad de la banca electrónica del banco pichincha conocida por su facilidad para poder realizar transferencias y una interfaz muy amigable con todos los clientes qué medidas tomó el banco pichincha ante este problema lo primero es que el mismísimo fidel legas el accionista mayoritario del banco comenzó a pedir disculpas mediante su cuenta de twitter a aquellos clientes que presentaban sus quejas en esta red segundo fue recordar que aunque su sistema estuvo en mantenimiento no ha solicitado información sensible para los clientes como los usuarios claves números de cuentas correos entre otros datos que las personas no pueden proporcionar a nadie es que nunca faltan los destafadores y desinformantes que buscan aprovecharse de la situación tercero la entidad bancaria se pronunció el 17 de octubre y dijo que era muy consciente de los inconvenientes que se habían causado así que se implementarían ciertas medidas o sea que eran compensaciones dirigidas hacia los clientes y en donde se consideró la devolución de los intereses en caso de los sobregiros que se generaron por no pagar a tiempo las cuentas como no se podían pagar las tarjetas de crédito y los créditos como tal generaron intereses de mora estos también te los van a devolver pero si tú tenías el dinero dentro de tu cuenta y aún así no te lo cobraron pero tranquilo porque el pago de las tarjetas también se aplazaron cuatro días pasando de ser el corte del 15 al 19 de octubre además te van a devolver lo cobrado por la consulta y la impresión de saldos en los cajeros automáticos el cobro de las chequeras que no pudieron ser entregados a tiempo y las comisiones que el banco cobra por recibir giros o remesas del exterior cabe mencionar que a pesar de lo explicado los pronunciamientos por parte de la institución financiera y el ente regulador al inicio de este incidente fueron muy escasas a comparación de la preocupación que se generó porque aún es muy preocupante que el banco más grande del país siga teniendo fallas la incertidumbre en el sector financiero no es lo más recomendable y mucho menos un lujo que se pueda dar nuestro país dolarizado pero la preocupación no está dirigida hacia algún problema en el sector financiero o los inconvenientes financieros del banco en cuestión sino ante la seguridad de la información de miles y miles de clientes que tiene la institución financiera más grande del ecuador por si lo olvidas no es la primera vez que el banco es atacado en febrero de este mismo año fue víctima de otro ataque referente al robo de la información así que el banco del pichincha tuvo que reconocer que tuvo una filtración de información en uno de sus proveedores y que se dejó al descubierto datos personales de algunos clientes del banco del pichincha y del grupo diners en un inicio el grupo que estuvo detrás de este ataque pidió una millonaria recompensa para devolver estos datos al final esto nunca se dio y sólo quedó en una denuncia realizada en la fiscalía entonces qué dice el ente regulador ante todo esto pues la superintendencia de bancos que es la organización encargada de supervisar y controlar todas las instituciones del sector financiero y la seguridad social dijo que desde el domingo 10 de octubre ha estado presente en todo este incidente ya que se designó a un equipo de supervisión para que siga todo el proceso y es que según la super de bancos desde el 2019 se ha exigido que todas las entidades incrementen mejoras en los sistemas de seguridad y fortalecer su tecnología el banco pichincha no ha sido la excepción pues justamente se encontraba implementando un plan de estabilización tecnológica por otro lado intentó justificar que este inconveniente no sólo depende de la institución o la gestión que puede estar realizando sino también de cuán expertos pueden ser los hackers que nos atacan por ello la super insistió en que se deben realizar auditorías internas y que se informe la realidad de la situación y como este vídeo no nos alcanzó para demostrar la importancia del sector financiero en economía y ver la otra cara de la moneda una que va más allá de los estereotipos que en realidad rodean a las autoridades y representantes de esas instituciones qué mejor ejemplo que tener a un presidente que es un ex banquero para confundir el verdadero papel que debería tener la banca dentro de nuestra economía así que si quieres conocer esto y más detalles déjalo en los comentarios porque te pregunto sabes cuál es el ranking de bancos en nuestro país cuál es el tamaño de sus activos o el volumen de su cartera y todos ofrecen lo mismo no te olvides de estar informado e ir directamente hacia las fuentes más aún si fuiste uno de los perjudicados ya que los problemas persisten hasta ahora gracias a usa rehúsa por el outfit del día de hoy no te olvides que sus redes están colocadas en la caja de la descripción y en esta tienda podrás encontrar todos nuestros productos nuestros buzos camisetas y gorras no te olvides de compartir nuestros vídeos envíalo a todos tus amigos y dale like suscríbete a todos